¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Había sobrevivido alguien! Pero las flores florecen, el sol brilla y de nuevo es seguro viajar por los caminos y ríos. A nadie parece importarle la gran serpiente tomando el sol en las cimas de las montañas. ¡Qué gusto! Jormungandr es un encanto cuando ya lo conoces. Y ahora que la situación no es tan desesperada, los ataques de saqueadores bajaron. Es un progreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Una hija sustituta, una caja llena de maldades. Esto parece importante. Esa es tu historia del herrero, ¿cierto? La muchacha era la llave y él murió protegiéndola. Protegiéndola de mí. Abrí esa caja buscando una forma de matar a Ares. Y lo que liberé... Prácticamente volvió locos a todos los dioses. Gracias de nuevo por eso. Silencio, cabeza. ¡Qué mal! Entre más pasen mi propio Valhalla, más tiempo pasarás con él. Kratos. ¿Qué tan bien conocías a la hija del hombre? Pandora. Me recordaba a mi propia hija, a quien perdí hace mucho tiempo. Lo siento, Kratos. Por más venganza que hayas anhelado, jamás habrías querido que la lastimaran. Pandora era inocente. La forma en que veía de nuevo. Me conmovía, cosa que pocos lograban. Se merecía más que ser una peona que sacrificarían para honrar a los dioses. Tu pena es evidente. De todas maneras. Te agradezco por permitirte recordar eso. Es algo importante. No. 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 Detrás de ti! ¡Por la derecha, hermano! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Por la derecha, hermano! 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 ¡Maldita, hermano! ¡Maldita, hermano! ¡Maldita, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El Valhalla te regresó a tu bosque la última vez? Sí, hermano. Y esta vez no estaba solo. ¿Te atacaron? No, en absoluto. Al parecer, mi Valhalla no tiene nada que ver con el combate eterno. Los recuerdos míos que utiliza son más interpersonales. En resumen, me vi reviviendo viejos tiempos con mi antigua tripulación de hadas. Tela araña, semilla de mostaza y todo el grupo de buenos para nada saludan con cariño. Y huo cabecilla, como si fuera ayer. Suena... agradable. Más bien no era, para ser honesto. Sigo sospechando. Pero si este proceso te está sirviendo, sigo abierto a ver qué tiene en mente para mí. Con este todo es dar y recibir. Sigo sospechando. Tan. Más bien no era. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado a la izquierda! ¡Aún tengo el toque! ¡Gracias! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ese es el que marcó el Valhalla! ¡Flanco derecho! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ese es el que necesitas! ¡Gracias! ¡Bien! ¡La ruta al área más alta debería estar abierta! ¡Gracias! 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 No me negaría una ayuda arrepentida. ¡Hora de morir, adepetio! ¡Va! Y ahora el otro. ¡Va, hermano! ¡Va! 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 Tu escudo, hermano. Úsalo, ¿sí? Debe haber forma de evadir eso. Dos de tres para ganar. Tu bi... A estas alturas deberías haberte ganado algunas mejoras. ¿Vamos a negociar? El guerrero que se adapta se vuelve una fuerza imparable. ¡Valhálate con Decora! Un regalo. Valhalla te respeta. No le das otra alternativa. ¿Volvemos a mi historia? Te escucho. Y ahí estaba. La señorita que atraía peleas. Si no era yo quien comenzaba la pelea, era quien corría a unirse a una. Quizá haya algo en el agua de Asgard, pero parecía que siempre había una pelea lista para mí. Necesitaba la adrenalina, algo que me mantuviera alerta, que me hiciera sentir viva. Estaba motivada, sin miedos ni mucho sentido común que me contuviera. Me gané cierta reputación. Y eso terminó siendo un problema. Había un bravucón al que humillé, que me guardaba cierto rencor y que intentó localizarme. Descubrió de forma muy fácil quién era yo y dónde vivía. Pretendía darme una lección. Seguiremos desde aquí cuando avances un poco más. Es alentador saber que el Valhalla quiere ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres mejor que el hijo de Thor. Tan solo cree en ti mismo. ¡Tú puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el estado de Svartalfine? ¡Complicado! Los enanos estuvieron bajo el yugo de Odín por tanto tiempo. Y ahora deben de reformar toda su economía para poder velar por sí mismos de nuevo. Varios esperan que Durlin y otros miembros marginados de la antigua resistencia los guíen. Pero, por el momento, él se niega. Las heridas son muy profundas y tardarán en sanarse. Freya cree que, cuando ocurra, Durlin será una buena incorporación al Consejo. ¡Suscríbete al canal! El fondo- ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que sé por qué enfrenté a los hijos de Thor. ¡Pues dilo! Al igual que Atreus, eran hijos de un destructor. Si no hubiera cambiado, si le hubiera dado la misma crianza que recibí yo bajo un yugo de autoridad, quizás su destino no habría sido mejor que el de ellos. Entonces, ¿representan el mal camino que no se tomó? ¿Un destino evitado? Quizás. También me dan pena. Su padre les falló, su tío los envió a morir, y una vez muertos, su abuelo los menospreció. ¿Tuvieron siquiera alguna oportunidad? ¿Te sientes culpable, hermano? Un poco. Quizás imaginarme una pelea justa es devolverles el honor que la vida les negó. Algo se perdió, pero algo más se ganó en esto. ¡No! 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 ¡Sacador a la izquierda! ¡Cuidado a la derecha! ¡Tremendo golpe! ¡Sacien, hermano! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado a la derecha! ¡Oh, demonios! ¡Qué frío! ¡Oh, demonios! ¡Qué frío! ¡H Xi! ¡Rumato! ¡H-ás! ¡No! ¡Oh, demonios! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, demonios! ¡Pumplen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pop! ¡Va! ¡Va! ¡Oh! ¡Sí! Ese es el que necesitas. Bien, deberíamos poder continuar a la siguiente área. Hora de morir, Anefesio. ¡Ven aquí! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ven aquí! 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 Sí, sí, elige y vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡El ataque de la canción! ¡Un centauro! ¡No es común que me acerque tanto! ¡Carga entrante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen por la derecha! ¡Carga entrante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, sopejo! ¡Tu objetivo sigue viviendo y goleando! ¡Oye, sopejo! ¡Detrás de mí, estúpido! ¡Vaya! ¡Veo que ya embolsaste tu premio! ¡Veo que ya está! ¡Más vale que te apures! Entre más estés aquí, más fuertes serán los enemigos. ¡Oh, no! ¡El ataque de la canción! ¡Cuida a tu izquierda! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Cuanto más tarde, más difícil será, Grato. ¡Por aquí atrás! ¡A la derecha! ¡Mata a lo que sea que esté haciendo ese sonido! ¡Detrás de ti, idiota! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Eso es... una llave? Una de mi pasado. ¿Desbloqueaba algo importante? Solo un recuerdo. El Valhalla cree que tienes una historia que contar. Luego. ¡Gracias! 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 Antes de que preguntes, sí. Volví a mi antiguo bosque y esta vez me encontré con mi antiguo jefe, el Rey Oberón. De hecho, fue bastante revelador. Solía serle muy fiel. Hubiera hecho cualquier cosa que me pidiera. Pero ahora veo a través de todo ese carisma y sabiduría fingida hasta el pequeño tirano hipócrita que sé que es. Espera hasta que te cuente lo que me hizo hacer respecto a una particular flor mágica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un imbécil señorial había conquistado a una reina guerrera y se casaba con ella como parte de los términos de paz. Y por alguna razón esto era tan romántico para Oberon que nos arrastró al otro lado del mar para rendirle honor. Sin mencionar que discutió con su propia reina todo el viaje. Ah, problemas de ese, seguro. Quiere que propongas un precio, hermano. ¡Suscríbete! ¡Mira allí, hermano! Estoy viendo a tu objetivo. ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Flanco derecho! ¡A la derecha! ¡Cuidado detrás de ti! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Listo! ¡Bien! Deberíamos poder continuar a la siguiente área. ¡A la derecha! 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 ¡Gracias! 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 Kratos, la llave que hallaste, ¿de quién era? ¿Qué desbloqueaba? Pertenecía al capitán de un barco que hallé en una batalla en el mar Egeo. Su nave era parte de una flota atacada por una hidra. La llave abría su camarote, donde oí gritos de mujeres pidiendo ayuda. Ah, sí. La historia de tu lucha contra la serpiente marina de Tres Cabezas. Empalaste una de ellas con el mástil del barco, ¿no? Sí. Pero la llave no apareció por esa batalla. Creo que me sigue a donde quiera que vaya por haber matado al capitán del barco por ella. ¿Una pequeña ventaja para este intento? ¡Gracias! 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 ¡Eожд explicante! ¡SD vocalas! Distributo malo, incpartame, animar... ¡GRICI-Lessar que comprovat tus противos, parVAS ext ojak! Detrás de ti, hermano. 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 Cuidado, atrás. ¡Está en el suelo! ¡Cuidado abajo! Cuidado. ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Á, no, 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 no! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya mataste todo! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Atrás! 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 el Factor Apuro? ¡Detrás de ti, idiota! ¡Gracias! 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 Te recuerdo que tus adversarios se vuelven más fuertes Con cada minuto que pasas aquí ¡Eres ciego detrás de ti! ¡Nos ataca! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Izquierda, asesino! ¡Oh! ¡Somos una llamarada! ¡Jajaja! ¡Los ha disfrutado! ¡Gracias! Con este ya deberías haber matado lo suficiente como para poder subir. ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Rompelazo, rápido! ¡Rompelazo, rápido! ¡Rompelazo, rápido! ¡Rompelazo, rápido! ¡Rompelazo, rápido! ¡Rompelazo, rápido! ¡Descenso entrante! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está en el suelo! ¡No dejes que nos pegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Izquierda, asesino! ¡Interrúmpelo, infeliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No encontrarás almas perdidas en este desierto! ¡Sólo un montón de libertinos sedientos de muerte que parece que no puede sacarte de la cabeza! ¿Seguro que estás listo para el desafío más difícil? Digo, ¿estás listo para morir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a elegir? 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 ¿Qué va a elegir?